Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Y a todas las personitas nuevas que se están suscribiendo al canal, bienvenidas aquí al canal, amigas. Pues espero que se sigan quedando aquí en el canal, que les siga gustando el contenido. Y pues amigas, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar limpiando. Siempre que termino de cocinar, siempre mi cocina termina como si pasó un huracán por aquí. Porque siempre ando corriendo, más como cuando tiene la niña práctica de soccer, cuando tengo que llevarlas a alguna cita. Tengo que hacer mil cosas y ando corriendo, cocinando y pues siempre se me hace la cocina bien, bien sucia. Aquí como pueden ver ya casi termino de cocinar. Y pues sí, así es como queda mi cocina, toda sucia, toda desordenada. Tengo que ordenar muchísimos trastes, tengo que lavar muchísimos trastes. Y pues sí, amigas, entonces les voy a mostrar cómo es que está mi cocina ahorita, cómo es que queda. Después que termino de cocinar y ahorita vamos a estar limpiando pues para que vean el después también. Y pues sí, amigas, aquí lo primero que vamos a estar haciendo es pues comenzar a quitar todo la basura que tengo aquí. Y que estuve pelando papas, aquí tengo basura de papas, tengo pues el aceite que estuve llenando. Siempre pongo mi aceite en estos botes de acá, que los consigo en la tienda del dólar. Tengo trastes sucios. Esos trastes de acá los acabo de lavar, se están escurriendo. Y ahorita los vamos a estar poniendo en su lugar. Y pues sí, amigas, aquí ya comienzo a limpiar, a quitar todo de aquí de la cocina. Chau, chau. Y pues sí, amigas, aquí yo ya regrese de llevar a la niña a su práctica de soccer. Así es que ahora sí me voy a poner a limpiar. Antes me había puesto a hacer toda la comida, cocinar todo, todo, todo. Y pues ya ahorita ya que regrese de la práctica, ahora sí me dedico a limpiar antes de que llegue mi esposo de trabajar. Pues ya una vez llegando él pues ya es para darle de cenar y pues ya todo eso, ¿verdad? Y pues sí, amigas, ahorita voy a estar aquí acomodando todos los trastes en su lugar. Los que ya había lavado antes de haberme ido a la práctica. Y pues sí, acomodar todo y después voy a lavar los otros trastes que tenía ahí por lavarse para que se escurran en lo que termino de limpiar el resto de la cocina. En estos contenedores siempre guardo todos los frijoles. Tengo frijoles negros, frijoles pintos, frijoles peruanos. También en estos tipos de contenedores guardo lo que es la lenteja, el arroz. Todo ese tipo de granos secos, me gusta ponerlos así individualmente. Y este, tal vez en un futuro les muestre cómo es que yo organizo bien toda esa área. Pues para que se den una idea también si les interesa, ¿verdad? Pues ver cómo yo me organizo. Y pues amigas, esta es una limpiadita express, una limpiadita rápida. No es una limpieza profunda de la cocina porque pues de hecho no voy a lavar la estufa. Nada más le voy a dar una limpiadita por encima que en sí la estufa pues no está tan sucia porque la limpio todos los días. Y pues una vez por semana o máximo una vez cada dos semanas lavo bien, bien, bien mi estufa. Así es que no se me ensucia tanto la verdad. Bueno, hay más o menos. Y también voy a estarle echando este químico al acero inoxidable, al refrigerador, a la estufa, al microwave. Eso de acá también no lo hago todos los días, nada más lo hago cuando creo que es necesario. Y pues así amigas, así es como vamos ya con la limpieza. Ahora ya que tengo todo bien limpiecito, todo bien ordenado, ya que limpie el piso, lo barrí y lo trapié. Bueno, pues amigas, una vez que ya tengo todo bien limpio, todo bien en su lugar, vamos a estar poniendo algunas decoraciones. Bueno, una que otra cosita que compré, súper económicas, pues para que les dé color aquí a la cocina. Como por ejemplo esta Lazy Susan que la estuve comprando en Didi Discount por solamente $4.99. Amigas, excelente precio porque pues yo ya las había mirado anteriormente y estaban súper caras. Voy a estar cambiando esta área de acá. Voy a quitar esas tablitas de cortar que las compré en la tina del dólar. Pues por solamente $1.00. Y voy a estar quitando pues todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Para poner la Lazy Susan. Y voy a poner ahí el aceite, voy a poner el vinagre, voy a poner la sal y mi base que tengo ahí que tiene limones amarillos. Y pues sí, amigas, vamos a limpiar muy, muy bien para comenzar a decorar esta área. Y ya van a ver que va a quedar súper, súper bonito. La verdad que a mí me encantó muchísimo pues la Lazy Susan. Yo ya tenía muchas ganas de una, la verdad. Y pues esta me pareció perfecta porque tiene los colores que estamos utilizando. Que es el blanco, el verde, el café y... Y pues bueno amigas, ahora acá en la cocina, en la estufa, perdón. Voy a estar poniendo esta toallita de decorativa en blanca que ya se las he mostrado anteriormente. Que es de Ross y voy a estarle agregando esta servilleta también de mano, esta toallita. Que esta de acá la estuve comprando en la tienda del dólar, súper económica por solamente un dólar. Y pues con esa toallita le voy a dar el colorcito aquí a la cocina. En el refrigerador también voy a estar haciendo lo mismo. La toallita blanca y por encima la toallita en color verde. También compré estas esponjitas, estos, pues para agarrarlo caliente, las ollas calientes cuando estamos cocinando. Y pues sí amigas, ahora sí les doy un pequeño recorrido de cómo es que ha quedado la cocina. Aquí de este lado en la ventana, como ustedes ya saben, tengo pues estas decoraciones. El arreglo floral que hicimos aquí en el canal. Súper económico, súper bonito, elegante. El pinito este, el arbolito que lo compré en Walmart, súper económico. Acá de este lado el jarrón que está al fondo tiene huevitos de pascua. Pero pues los estuve utilizando para un video, migas, y así lo dejé. Pero ahí pienso poner otra vez los limones que tenía anteriormente. Y pues así es como se mira de este lado. Así es como quedó el refrigerador con, pues las toallitas. Se me hace que queda muy, muy bonito. Me encanta muchísimo como se ve. Y también acá en la parte de arriba del refrigerador, pues tengo estas decoraciones que... Pues ya las tengo desde hace mucho, migas. Desde que comenzó el verano, desde que comenzó... No, más bien desde que quité las decoraciones de Navidad. Porque pues el verano no comienza, migas. Apenas estamos en primavera y pues yo me enredo toda con las estaciones del año. Y pues sí, migas, acá de este lado es así como me quedó esta área. Me encantó muchísimo como se mira. Con el Lazy Susan, este... Y pues sí, aquí es para poner el aceite, la sal, como ya les había dicho anteriormente. Miren qué bonita está. Miren qué bonita está. Y pues amigas, esto ha sido todo por este video. Ojalá que les haya gustado. Como les dije, esta fue una limpiadita express, una limpiadita rápida. No es una limpieza profunda. Eso es básicamente, pues lo que hago todos los días una vez que termino de cocinar. Y pues así es como a mí me gusta dejar mi cocina llena noche cuando me voy a dormir. Y pues sí, amigas, ojalá que les haya gustado mucho este video. No olvides en suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho, comparte este video. Si te gustó, comentame en la parte de abajo. Y si Dios quiere, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Chau.